Bienvenidos a la Finestra Cultural, el programa de radio que te invita a explorar las maravillas del universo y el potencial de tu ser. En este espacio podrás escuchar entrevistas con personas que han vivido experiencias transformadoras y han aprendido a conectar con su esencia a través de las artes. Descubriremos herramientas para tu crecimiento personal y, por supuesto, datos interesantes sobre el cosmos. Esa inmensa realidad que nos rodea y nos fascina. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y expansión del espíritu y la conciencia. Esta es la Finestra Cultural, el programa de radio que te abre una gran ventana a un mundo de posibilidades. Hola, ¿qué tal amigos finestreros? Bienvenidos a otra edición, a otro episodio de la Finestra Cultural. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde nos escuchen. Bienvenidos a esta nueva etapa, a otro episodio fantástico de la mano de Auténtica Radio. Radio que suena Venezuela, radio online, que sale desde Barcelona, España, con nuestro querido Miquele. Y la Finestra Cultural, ahora esta servidora que se encuentra en la Costa del Sol para acompañarles desde este espacio dedicado al arte, al crecimiento personal, al cosmos y la expansión de la conciencia. Estaremos para todos ustedes en la dirección general, Miquele Gato, desde Barcelona, España, Carlos Alfonso, desde Barcelona, Venezuela. En los controles, la noche de hoy nos acompañan Chia y Bambú. En la producción y conducción, esta servidora Sol Ángel Borrero. Recuerden que pueden seguirnos a través de arroba auténtica y un bajo radio y arroba extra cultural. Nuestro invitado de hoy es, yo lo describo como un invitado de estos que uno tiene el privilegio de poder tener cerca y es apasionante conversar con Sergio Marina. Sergio ya nos ha acompañado en otras ocasiones en la Finestra Cultural y la verdad que es un subidón de conocimiento y de bienestar poder tenerlo de nuevo ahora en este formato a través de auténtica radio. Sergio. Sergio reside en Barcelona y es doctor en ciencias de la educación. Sergio tiene formación en terapia transpersonal y terapias energéticas y respiratorias. Además es conferenciante internacional, profesor de espiritualidad, en másteres, cursos, talleres, retiros, escritor de libros, unos libros maravillosos como Vivir sin sufrimiento, Del miedo a la libertad, Educar conscientemente y su última publicación, o más reciente publicación, Fluyes. Dirige su propio espacio de salud integrativa, Delfis, donde se imparten talleres, charlas, todo lo relacionado con el crecimiento personal y el cultivo del mundo interno. Pueden buscarlo en YouTube. Tiene unos episodios maravillosos, un regalo para el alma con unos invitados estelares. YouTube Sergio Marina. También lo pueden encontrar en el Instagram arroba Sergio-marina. Marina desde Barcelona también. Bienvenido, Sergio, de nuevo a la Finestra Cultural. Querida amiga Sol, pues un placer y un honor volver a compartir contigo en esta ocasión y darle un abrazo muy, muy grande a todos los amigos y amigas de Auténtica Radio. Un besazo muy grande a todos los hermanos venezolanos y a toda la comunidad latina que, en fin, que tanto queremos y amamos. Claro que sí. Un abrazo. Gracias, Sergio. Nosotros felices de tenerte ahora en este nuevo formato, en esta nueva aventura y que nos estés acompañando como invitado. Sergio, vamos a entrar en materia. El día de hoy vamos a hablar acerca del doble etérico o cuerpo energético. Un tema súper interesante que desde ya estoy clarísima que el tiempo no nos va a alcanzar porque es un tema apasionante. Además que ya conversar contigo es un regalazo. Pero quiero que entremos en materia en relación al doble etérico. Yo tenía una duda. Yo quería saber si este doble etérico es lo mismo que el doble cuántico o no. Sí, efectivamente, Sol. El doble etérico ha recibido muchos nombres a lo largo de la historia, pero hablamos siempre del mismo vehículo. Es un vehículo que, de alguna manera, como dice la palabra, es un doble, es decir, es un molde exacto y perfecto a nuestro cuerpo físico. Es decir, nuestro cuerpo físico, de alguna manera, encaja en un molde energético, es decir, se sustenta, se apoya en algo energético, que es exactamente igual que lo que en este caso podemos percibir como el cuerpo físico. Por ejemplo, vemos que tenemos un dedo, podemos observar que tenemos cinco dedos en la mano, ¿no? Diez en total por las dos manos. Bien, en ese dedo que podamos observar, que podamos tocar, pues si ponemos a dos dedos de ese dedo, lo tocamos a dos dedos, ahí aparece el molde de ese dedo que estamos tocando. Es decir, a dos dedos de la parte física, de cualquier parte física que podamos percibir, tanto externamente como internamente, y hablo también de ciertos órganos que tenemos, todo eso siempre tiene un molde energético del cual se sustenta. Por eso se le habla el doble corpóreo, el doble etérico, el cuerpo de K, como hablaban los egipcios, el cuerpo de gloria, del que también Cristo Jesús habla en muchos de los evangelios. Es decir, sabemos perfectamente que ese cuerpo etérico, que ese cuerpo energético, que ese doble energético, de alguna manera, tiene una serie de funciones muy, muy, muy importantes para nuestra subsistencia, tanto en vida como también para el proceso de morir. Es muy importante. Luego, si quieres, entramos más en detalle. Pero tanto para vivir, porque es el cuerpo de vida que nos da la vitalidad para sobrevivir, no es la alimentación y el oxígeno, sino es la fuente de vida que recibimos del sol principalmente, que es el prana, que es el aliento de vida, eso hace que nosotros podamos absorberlo a través de los centros energéticos, principalmente del cuerpo energético que tiene que ver con el bazo, y esa es energía, el prana, la energía vital que entra a través del bazo y nos da la vitalidad para poder sostenernos en vida. De la misma manera, Sol, y te doy la palabra ya, en el momento de partir hay un cordón de plata o hilo de plata que une nuestro cuerpo físico con este doble etérico, con esta parte energética. Y hasta que no se rompe ese hilo de plata o cordón de plata, que es un hilo energético que hace que suministre la energía que necesitamos para poder mantenernos en vida, no acontece la muerte física. Es decir, fíjate la importancia que tiene este cuerpo energético en nuestras vidas. Primero, para mantener la vitalidad y mantenernos en vida, y luego, por otro lado, es el que de alguna manera se encarga hasta el momento final del último suspiro de vida, el que nos mantiene ahí anclados todavía a la vida, con lo cual es maravilloso. Este doble etérico puede ser percibido de qué manera, y ahora con lo que comentas pienso en si este doble etérico elige el vehículo físico, es decir, elige este cofre que habitamos, por decirlo así. Sí, sí, efectivamente, Sol. El doble etérico, a los ojos del clarividente, es decir, las personas que tienen la facultad de poder percibir más allá de nuestros sentidos corporeo-mentales, es decir, que perciben la energía, que perciben todo lo que tiene que ver con lo sutil, nos hablan de que tiene un color violeta. De hecho, es muy curioso, porque en muchos momentos, cuando llega la muerte física, el cuerpo físico es lo primero que, evidentemente, da señales de que ese ser humano acaba de fallecer. Pero lo que acto seguido empieza es el doble corporeo a generar la descomposición, es decir, la parte energética es la que, paulatinamente, se habla de 24 a 48 horas, por eso se dice que hay que velar los muertos, hay que darles el tiempo para que puedan desprenderse energéticamente en un proceso natural. En ese proceso de desintegración, se nos habla que muchas personas, más allá de si son clarividentes, incluso en cementerios, pueden incluso ver cómo un espectro de color violeta, en forma de fantasma incluso, es capaz de salir, sobre todo, por la zona occipital y por la zona parietal. Es decir, ese doble etérico se va recogiendo y va saliendo cuando ya va desintegrándose y se percibe como una nubelina de color violeta que forma a veces incluso en forma de fantasma. Hay gente que percibe en los cementerios, oye, parece que es esto... Bien, pues ese es el doble etérico. Se habla de que tiene un color violeta y que reside a dos dedos de la piel del ser humano. ¿Y existe un periodo de tiempo específico para iniciar este proceso de elevación o de desprendimiento cuando el cuerpo físico ha fallecido? Sí, Sol, efectivamente. Se nos habla desde los antiguos y sobre todo las personas que sí que pueden ver ese proceso de ruptura del cordón de plata, es decir, ruptura del suministro energético vital al cuerpo físico, que es lo que da la vida. Se nos habla que la descomposición total energética de ese doble etérico que es, insisto, el molde en el cual descansa nuestro cuerpo físico, podríamos comprender entre las 24 y las 72 horas, siendo lo más frecuente entre los seres humanos las 48 y las 72 horas. 24 horas sería para seres que ya tienen un cierto grado de evolución y son capaces, evidentemente, de desintegrarse muy fácilmente energéticamente. ¿Qué ocurre en estos casos en los que por decisiones específicas el cuerpo procede y es cremado, por ejemplo, o es enterrado? ¿Cuál sería el procedimiento más adecuado para un desprendimiento correcto o sano, evolutivo de este cuerpo? Claro, Sol. Aquí en Occidente es verdad que todo lo que tiene que ver con la cultura de la muerte no lo llevamos bien. Esa es la expresión. Sí, porque no se nos ha educado en esa línea. Efectivamente, Sol. No se nos ha instruido desde pequeños. Yo que he tenido la posibilidad de pasar mucho tiempo en el mundo oriental, he convivido allí, he visto de primera mano cómo se relacionan con la muerte ya desde edades tempranas. La normalidad que observan, que tienen con la muerte, la facilidad que tienen para conversar sobre la muerte, para preparar su propia muerte, para celebrar cuando llega la muerte, bien, pues todo eso de alguna manera nos ayuda a que la muerte sea algo mucho más cercano y se pueda llevar de una forma mucho más amorosa y de mucho más plácida para el ser humano. Con lo cual, eso es interesante, el poderlo tener muy presente en nuestro día a día, porque según cómo yo viva y me relacione con la muerte, tendré también mayor facilidad para poder desprenderme energéticamente hablando de ese doble etérico cuando llegue el momento de partir. Con lo cual, es sumamente interesante practicarlo ya en vida ahora que estamos vivitos y coleando. Así es. Y en el próximo segmento vamos a comentar también, a entrar en materia, en relación de cómo podemos cuidar, proteger este doble etérico. Hablamos sobre el doble etérico con nuestro queridísimo Sergio Marina y hablábamos del proceso del desprendimiento del doble etérico cuando el cuerpo físico pues ya no está, ya no está en vida. ¿Y cuál sería la mejor manera, digamos, lo veníamos conversando en el segmento anterior, de poder darle fin a este cuerpo físico, la cremación, el entierro, ¿cuál sería la forma más natural o orgánicamente hablando para poder hacer este desprendimiento de la mejor manera? Claro Sol, aquí tenemos que comprender que cuando abandonamos el cuerpo físico tenemos evidentemente ese doble etérico que se tiene que descomponer, pero es que también tenemos que tener presente que nuestro ámbito mental y emocional es el que entrará en el tránsito, es decir, no acabamos el proceso. Para llegar a la luz, para llegar a lo que es el Padre, que cada uno pueda ponerle el nombre que considere, pero sí que para llegar a ese estado donde realmente pues es un estado de gozo, es un estado de quietud, es un estado de máximo amor en plenitud, ¿verdad? Tenemos que despojarnos de nuestro ámbito mental y emocional y ese es un tránsito que debemos de recorrer, no lo podemos olvidar. Entonces, lo que se recomienda y se ha recomendado siempre desde todos los sabios maestros y maestras de todas las épocas es sobre todo usar el elemento fuego, es decir, el fuego es un gran elemento transmutador, es decir, nos ayuda a transmutar muchas de esas emociones, muchos de esos sentimientos de dolor que el moribundo a lo mejor puede haber albergado antes de morir, antes de partir, también esos sentimientos de apego, esos sentimientos que se crean esos lazos de ver cómo la familia que dejas en vida está sufriendo por la pérdida, la muerte conlleva mucho dolor en cierta manera y mucho sufrimiento también, ¿por qué no? Entonces, lo que se nos asegura en la cremación es precisamente que la transmutación pueda ir mucho más rápida, pueda ir mucho más serena y mucho más amigable. Entonces, lo que siempre se ha invitado es a que cuando llegue el momento de la muerte y se ha producido ya la ruptura del cordón de plata, es mantener ese cuerpo como se ha hecho siempre, es decir, velar al difunto mínimo unas 24 horas. Si puede ser 48 horas, todavía mejor. Yo sé que la cultura occidental es todo rápido, es decir, muere la persona y es pues eso, rápido, velar, no hay nivelación, es meterlo en la caja prácticamente y sacar el proceso lo más rápido posible, ¿verdad? Pero eso va en contra del proceso, por decirlo de alguna manera, espiritual y evolutivo de la persona que va a iniciar un tránsito, con lo cual lo recomendable sin lugar a dudas sería poder incinerar con un tiempo prudencial para que ese cuerpo etérico se pueda ir desintegrando de forma natural, de forma estable, de forma equilibrada y luego llegar a la cremación para que ya se pueda hacer todo el proceso de transmutación de una manera amigable y pueda entrar esa alma, nunca mejor dicho, a un proceso de desintegración del ámbito mental y emocional que es lo que sucede en el tránsito de una forma mucho más serena y mucho más amorosa que no lo que serían pues otras formas de llevar el cadáver a una descomposición orgánica sin lugar a dudas. Estos cuerpos etéricos, Sergio, luego de este despretimiento de la ruptura del hilo de plata, si voy bien, a ver si voy bien, eligen algún otro cuerpo físico, ¿qué sucede con esta energía? Bien, esta energía es energía vital, es energía del prana, es la energía de Dios, es el aliento de Dios, es decir, el sol, el sol, nunca mejor dicho, el padre sol, que es nuestro padre, del padre sol emana un átomo, un logos que se llama un átomo permanente, bien, ese átomo permanente que viene del logo solar es el átomo principal, a medida que va descendiendo del logo solar y va descendiendo en los planos superiores, se van insertando seis lóbulos más de vitalidad, creando un átomo permanente de siete lóbulos de vitalidad, que son los que entran, como decía antes, en la parte del bazo, que es lo que absorbemos, es decir, nosotros absorbemos la vida a través del sol, a través del prana, de esa energía vital, cuando nosotros desencarnamos y el cuerpo vital se desintegra, esa energía que recibimos del prana, del padre, de Dios, que cada uno ponga el nombre que considere, lo devolvemos otra vez a la vida, se lo devolvemos al universo, es lo bonito de este juego, es decir, emana la vida, recibimos vida y cuando desencarnamos soltamos esa energía y se la devolvemos al universo, se la devolvemos a la vida, es decir, no se pierde absolutamente nada, siguiendo el principio de conservación de la energía, ¿verdad? La energía no se crea ni se destruye siempre que pasa, se transforma, ¿verdad? Por tanto, es maravilloso. Sobre el proceso de la muerte, antes de entrar en materia de darle el mejor trato a este cuerpo etérico en vida, sobre el proceso de la muerte, a mí me gustaría hacerte una pregunta en relación a ese momento en el que nos desprendemos de este hilo de plata, ¿qué pasa cuando el cuerpo físico en este plano conlleva dolor, sufrimiento, conlleva una despedida de este plano lenta y dolorosa, ¿no? Poniendo, por ejemplo, enfermedades específicas que te dan una muerte lenta, acerca de las posibilidades de realizar las eutanasias asistidas y todos estos temas, ¿cómo lo ves desde el punto de vista espiritual? ¿Cómo ves el tema de esta ruptura con el cordón de plata, con el doble etérico cuando ocurran estos casos? Mira, Sol, a efectos de consciencia, a efectos del alma, el alma planifica perfectamente el día, el momento, la hora y el cómo va a desencarnar. Es decir, nadie abandona este cuerpo físico de forma casual, es decir, no, porque pasaba por allí, porque enfermado por casualidad, es decir, nuestra alma ya viene con un programa muy claro de cómo y cuándo va a desencarnar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sea la forma en la que vayamos a desencarnar y pienso en enfermedades largas, en muertes duras, en muertes con mucho dolor, la consciencia se retira antes de que llegue el momento, es decir, no sentiremos dolor físico jamás. Es decir, antes de partir nuestra alma, nuestra consciencia ya sale de nuestro cuerpo físico, con lo cual no hay que preocuparse. Tercer elemento, digo porque a veces la mente nos lleva, ¿verdad? Porque si muero ahogado o muero quemado, bien, la consciencia se retira antes de que pase lo que tenga que pasar. Tercer lugar, tercer punto que para mí es muy importante, Sol, la enfermedad la inicia el alma, pero la proyecta el cuerpo energético, es decir, el alma utiliza la enfermedad como una herramienta evolutiva, para nuestro crecimiento, para nuestra evolución, la impulsa es la forma para avisarnos de que haya algo en nuestras vidas que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar, que quizás el rumbo que estamos siguiendo no es el más adecuado. Bien, cuando nuestra alma impulsa esa enfermedad, donde reside la enfermedad en primera instancia, es en el doble etérico, es decir, el cuerpo etérico es el primer vehículo donde se registra el dolor, donde se registra la información, donde se registra la enfermedad, y de ahí, del cuerpo energético, ya proyecta a la parte orgánica, la parte local del cuerpo, o donde sea, allí donde esté la enfermedad. Fíjate si es curioso, Sol, que hay muchos casos, y yo lo he estudiado con mucho detalle, de trasplantes que se hacen donde la persona recibe un órgano de otro ser humano, y aunque la operación y todo el proceso médicamente hablando va perfecto, no encaja, no encaja ese proceso en el cuerpo de la persona. ¿Por qué? Porque el doble etérico no reconoce ese órgano como propio, es decir, llega un órgano, pero el doble etérico que dice, yo esto no lo reconozco, no es mío, esto no estaba en el lugar donde yo había preparado todo para que te insertaras. Entonces, por eso los trasplantes y situaciones de este tipo generan tanta dificultad, pero no es desde el punto de vista biológico y orgánico, sino es desde el punto de vista más energético, con lo cual la importancia del doble etérico es capital. Finestreros, estamos de vuelta, gracias por acompañarnos desde diferentes partes del mundo con nuestro invitado de hoy, Sergio Marina, y vamos a entrar en materia ahora en este segmento en relación a cómo podemos darle el mejor trato posible a este doble etérico o cuerpo energético que llevamos a todas partes y que queremos darle el mejor trato, así como en algunas ocasiones lo hacemos con el físico también, con el deporte, con la alimentación, cómo darle el mejor trato a este cuerpo etérico, Sergio. Claro, Sol, fíjate que este cuerpo energético, como hemos compartido, se asocia a la vitalidad, es decir, a la energía disponible que tenemos como seres humanos y es verdad que podemos compartir prácticamente muchas personas que el día a veces se nos hace muy largo, ¿verdad? Que llega a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde y uno está cansado, está, en fin, desgastado vitalmente, ¿no? Entonces, bien, ahí hay que comprender por qué el cuerpo etérico, por qué el cuerpo energético tiene tanto daño, ¿por qué dañamos nuestro cuerpo energético? En primer lugar, lo dañamos a través del sistema nervioso, porque el cuerpo etérico controla el sistema nervioso. Cada vez que yo tengo estrés, cada vez que yo tengo prisas en mi vida, cada vez que voy corriendo a los sitios, estoy microdañando, microfisurando energéticamente el doble etérico. Cada vez que entro en espacios donde hay polución, donde hay contaminación de cualquier tipo, también electromagnética, el doble etérico se daña muchísimo con la contaminación electromagnética, la contaminación, la polución medioambiental se daña muchísimo. ¿Cómo dañamos también el doble etérico? A través de nuestro sistema de calzado. Fíjate qué curiosidad. el hecho de aislarnos de la Tierra, porque siempre los antiguos nos recomendaron ir descalzos. De hecho, los niños, por naturaleza, buscan siempre el estar descalzos, porque tienen el contacto con la energía telúrica, con la energía de la madre Tierra que nos hace subir la vibración, nos hace que nuestro doble etérico esté vibracionalmente muy arriba. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos todo el día calzados y estamos en contacto con el asfalto, el asfalto debilita sin darnos cuenta ese doble etérico. Va fisurando poco a poco. Bien, ¿qué podemos hacer para ir cultivando ese doble etérico? En primer lugar, como nos enseñaron todas las culturas atecas, toltecas, andinas, las culturas egipcias, la helioterapia, es decir, los baños de sol. Necesitamos el sol, necesitamos mirar el sol. Evidentemente, hagámoslo con coherencia, no nos pongamos a mirarlo a las horas donde el sol tiene una intensidad fuerte, pero necesitamos tomar y bañarnos con el sol, todas las partes del cuerpo, pero mirar el sol nos ayudará al doble etérico. Baños de bosque, segundo elemento importantísimo, elemento que estamos descuidando como humanidad. Totalmente. Buscamos asfalto, buscamos la ciudad y nos olvidamos de nuestro origen, de nuestras raíces, que es la madre tierra. ¿Cuáles son los árboles que más vitalidad, que más prana nos pueden dar para subir nuestra vibración? De hecho, es instantáneo. Si un día uno está cansado, está agotado, simplemente tiene que abrazar un árbol, un tilo, un eucalipto o un pino, es decir, pino, eucalipto o tilo. Son los tres árboles por excelencia que más prana, que más energía vital tienen, rosáceo, que nos ayuda a reconfigurar nuestro doble etérico. Abrazar árboles, cinco minutos al día, abraza un árbol y verás cómo la energía vital sube. Tercer elemento que nos ayuda a cuidar nuestro doble etérico, caminar descalzos, es decir, abandonar en la medida que podamos el calzado, los calcetines y tener contacto diario con la tierra, es decir, tocar tierra, tocar la energía telúrica siempre que podamos. Eso nos ayudará ineludiblemente a poder tener un doble etérico cuidado y nutrido. Cuarto elemento importante, mantener en la medida que podamos el silencio y el contacto con la meditación en nuestras vidas. El subir nuestra vibración nos ayudará evidentemente a subir nuestro doble etérico, la vibración de nuestra energía y el silencio y el contacto con nosotros mismos a través de la meditación es un gran elemento para cuidar y armonizar el doble etérico. Y como último tip que para mí es capital, el tener contacto con el mar. Aquellas personas que puedan darse un baño de mar todo el año porque habría que bañarse todo el año, el mar es vida, el origen de la vida viene del agua, de ese elemento maravilloso, ¿verdad? Eso nos ayudará a descomponer todas esas partículas que se van insertando en ese doble etérico y lo van dañando, lo van fisurando. ¿Qué pasa en la gran pregunta? Si no tenemos mar, ¿verdad? Bien, hay una solución casera que es ducharse, es decir, usar la ducha, primero cojo la sal, la sal de comer, preferiblemente que sea sal que no tenga yodo, es decir, sal marina lo más natural posible, restregarse por todo el cuerpo, es decir, como si imagináramos que tenemos este doble etérico que es real, que está a dos dedos del cuerpo físico, impregnarse bien de esa sal y dejar luego durante dos minutos, tres minutos, que el agua pueda ir retirando toda esa sal que nos hemos impregnado. Todos esos elementos, además de un buen descanso, se dice que 30 minutos de siesta, aquí en España usamos la siesta como ese elemento reparador y es verdad porque el doble etérico repara mucho, sobre todo entre las dos y las cuatro de la tarde. Si podemos descansar 30 minutos, no más, entre 15 y 30 minutos, el doble etérico se recupera muy rápidamente de todos esos procesos que dañamos, insisto, con nuestros pensamientos negativos, nuestro estrés, nuestro, en fin, la contaminación. La compañía, Sergio, las compañías, quienes nos rodean, los lugares que visitamos, la música que escuchamos, lo que vemos, es decir, lo que nos alimenta desde los sentidos, las noticias, todo lo que tenemos allí al día a día, es tan importante también como todo lo que has mencionado para el cuidado del cuerpo etérico. Por supuesto, Sol, es decir, todo lo que tiene que ver, al final todo es energía y lo tenemos que ver así, es decir, todo lo que vemos, lo que pasa es que nuestros ojos lo vemos en forma de formas, ¿verdad? Vemos una persona y vemos un cuerpo. La mente no computa que ahí haya energía, pero sabemos científicamente, sabemos gracias también a la mecánica cuántica de que todo es energía, que todo es energía, información que circula muy rápido si lo vemos de una forma sutil o muy lento si lo vemos de una forma densa, ¿verdad? Bien, el hecho de estar en contacto con otras energías, energías más densas, como pueden ser personas que tiendan a la negatividad, que tiendan al juicio, que son vampiros, ¿no? Que se les dice en el mundo espiritual, vampiros energéticos, de alguna manera nos dañan esa parte energética, nos dañan nuestro doble térico versus esas personas que, pues por afinidad álmica, por resonancia también energética, porque lo percibimos, nos ayudan a que ese doble térico pueda estar arriba. También nos pasa cuando entramos en grandes, por ejemplo, pienso en hospitales, en centros comerciales, bien, allí hay mucha energía, ¿verdad?, de todo tipo, energía densa, en un hospital hay dolor, hay sufrimiento, allí hay una energía que es densa. Bien, ahí lo que podemos hacer, entre otras cosas, es hacer un pequeño ritual, una pequeña visualización para envolvernos de una, en una urna, en una burbuja energética para protegernos precisamente de energías densas que puedan afectar a nuestro doble térico. Es decir, todo eso evidentemente está ahí y es importante conocerlo porque, insisto, todo es absolutamente energía, con lo cual hay que tenerlo muy presente. La tecnología, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva, desde tus estudios, desde tu experiencia, el uso a favor, por supuesto, a todas las ventajas que nos da maravillosas y cómo poder proteger toda esta parte de cuerpo energético, sensible, espiritual y orgánica del cuerpo humano? Claro, Sol, yo coincido, vamos, plenamente con lo que acabas de compartir. Es decir, la tecnología es necesaria, la tecnología nos ayuda, la tenemos que ver como una gran aliada y evidentemente nos permite poder expandir conocimiento, expandir conciencia y expandir sabiduría. Eso es ineludible. Bien, yo no iría tanto por la tecnología sino iría por los aparatos que empleamos para usar la tecnología, que es ahí donde sí que tenemos que tener ciertas observaciones o quizás ciertas precauciones. Correcto. Es decir, pienso en los celulares, en los teléfonos móviles, pienso en los ordenadores que tenemos en casa, pienso en esos aparatos de Wi-Fi, esos routers que tenemos todos en nuestros domicilios. Bien, ahí es donde podemos usar ciertas cosas, ciertos elementos para protegernos energéticamente porque sabemos y eso lo sabemos no solo espiritualmente sino científicamente que todas esas ondas de Wi-Fi y de Bluetooth, por ejemplo, dañan, igual que la tecnología 5G, daña, daña mucho nuestra parte energética, la debilita. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer para que eso nos afecte lo menos posible? Lo menos posible. Bien, podemos llevar encima cada uno como lo sienta en un bolsillo, puede llevar cada uno en un colgante puesto encima alguna protección. Tenemos la gran fortuna que la Madre Tierra nos ha regalado siempre minerales, piedras que tienen una gran potencia energética. Pienso, por ejemplo, en el cuarzo, el cuarzo blanco, blanco, por ejemplo. Pienso que es la piedra que yo, por ejemplo, más utilizo tanto en el teléfono como protección del celular como por protección también donde tengo el aparato Wi-Fi. Sí, sí, la sunjita, una piedra que se llama sunji, la sunjita. Vale. La sunjita es una piedra muy económica que tiene unas grandes propiedades de absorción de la energía electromagnética, lo absorbe absolutamente todo, es una piedra preciosa de un poder enorme, los rusos fueron los primeros que investigaron sobre esa piedra, se quedaron asombrosos de la cantidad de potencia que puede tener una piedra, con lo cual yo invitaría a poner una pequeña piedra de sunjita en cualquier elemento donde, insisto, puede ser importante para la radiación, en esos aparatos de router, encima de un ordenador. Bien, también tenemos esa gran estructura que nos regaló el gran Wilhelm Reich, que son los orgones, el orgón, en pequeñas estructuras, los orgones son pequeñas estructuras donde también podemos utilizarlo en cualquier punto caliente que tengamos en nuestro hogar, en fin, incluso las plantas, yo utilizo mucho los cactus, porque los cactus tienen la propiedad de absorber mucha energía electromagnética, entonces, lo podemos poner, también cerca de un ordenador, cerca de una pantalla, en fin, donde sepamos que ahí tenemos mucha, mucha energía que nos puede dañar, pero sobre todo llevar encima algún elemento que nos pueda proteger, evitar tener el contacto con el celular lo más cercano al cuerpo posible, es decir, hoy en día incluso hay como pequeñas monederos donde podemos poner el teléfono dentro del monedero y lo protege energéticamente, buscar herramientas que tenemos insisto disponibles a día de hoy para que nuestro doble etérico pueda conservarse lo mejor posible ante esos daños que sin lugar a dudas recibimos diariamente de esa contaminación que está tan presente en nuestra cotidianidad. En estos procesos de cuidarlo y de protegerlo me llama la atención y pienso en el comienzo del programa acerca de la posibilidad de que algunas personas puedan ver el doble etérico de otra y cómo lo ven o cómo lo perciben, puede ver que se encuentra en buen estado, hay manera de diferenciar cómo se encuentra energéticamente este doble. Sí, hay fisuras, es decir, un cuerpo energético que tiene una alta vibración, es decir, un cuerpo energético que aporta mucha vitalidad al cuerpo físico, que la persona se siente con mucha energía vital desde que empieza el día hasta que finaliza, es un doble etérico donde se puede observar que es lineal en todas las estructuras, es decir, no hay micro fisuras en esas partes, es decir, está totalmente equilibrado, está totalmente homogeneizado, incluso el color violeta es un color violeta fuerte, es un color violeta visible, muy fácil de observar para las personas que, insisto, tienen esa facultad más interna. Las personas que tienen un doble etérico dañado, que tienen dificultad para manejar esa vitalidad, que se sienten hepáticos, cansados, que no llegan con una energía fuerte y disponible a lo largo del día, se observa que ese doble etérico tiene micro fisuras, siempre pongo el mismo ejemplo, es como ese globo, cuando éramos niños que inflábamos un globo, lo vemos grande, lo vamos inflando, bien, ese sería el doble etérico, cuando está inflado y bien, se percibe en toda su potencia, bien hinchado, con plenitud, bien, cuando el doble etérico está dañado, es como si ese globo tuviera pequeños, pequeñas fisuras en el globo, ¿verdad? No sé si habéis observado, cuando tenemos un globo que se daña, hace como un pequeño ruidito, ¿verdad? Hace el ruido de cómo sale aire por una zona, ¿verdad? Muy suavemente y va perdiendo cada vez, sin darnos cuenta, esa energía, ese aire, lo va perdiendo, bien, pues es el doble etérico dañado, podríamos ver cómo en muchas partes de ese cuerpo energético está micro fisurado, está micro dañado y va perdiendo, va perdiendo la energía vital, el prana de ese cuerpo lo va perdiendo, eso sería a ojos del clarividente y evidentemente de la persona que puede ver cómo el doble etérico puede irse dañando, incluso con un color violeta mucho más desgastado, mucho más, diríamos, más claro, ¿verdad? No tan intenso como el doble etérico sano y un doble etérico enérgico, ¿verdad? Que veríamos un color violeta violeta, ¿verdad? Sino que el doble etérico dañado es un color violeta muy desgastado, muy liviano y muy ligero. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en la Finestra Cultural, yo pues siempre quedo muy contenta con todas estas dosis de conocimiento y que nos dejas en la Finestra. Así que espero que pronto podamos repetir programa para seguir expandiendo conocimiento, conciencia, crecimiento y bueno, con invitados como tú. Yo les digo a los finestreros que nos escuchen, los de Barcelona que tienen la oportunidad de poder visitar este centro integrativo que tiene nuestro amigo Sergio y quienes no estén cerca puedes visitar todo su YouTube y sus redes porque la verdad que los regalos que nos deja Sergio allí para el alma son maravillosos. Gracias Sergio. Muchísimas gracias Sol de Corazón y a toda la familia de Auténtica Radio un honor, un placer y os mando un besazo para todos vamos con todo el alma nunca mejor dicho un abrazo grande. Bien amigos estuvimos para todos ustedes en la dirección general Miquel Egato desde Barcelona España Carlos Alfonso desde Barcelona Venezuela en los controles hoy nos acompañaron Chia y Bambú en dúo producción y conducción Sol Ángel Borrero visítenos desde donde se encuentren a través de arroba auténtica y un bajo radio a través de arroba la finestra cultural hasta un próximo episodio donde quiera que se encuentren muchísimos besos a cuidar ese doble por favor a protegerlo a cuidarlo muy bien a tomar mucho sol con precaución Ha llegado el momento de despedirnos gracias por acompañarnos en este episodio dedicado al crecimiento personal y la expansión de la conciencia Esperamos que hayas disfrutado de las reflexiones y experiencias que hemos compartido queremos inspirarte y motivarte en tu camino de transformación interior Recuerda que puedes seguirnos en arroba la finestra cultural y escribir tus comentarios sugerencias y testimonios Te invitamos a sintonizarnos de nuevo el próximo miércoles a las 20 horas España y 2pm Venezuela para seguir explorando juntos las infinitas posibilidades que nos ofrece de la vida naturalmente por auténtica radio que nos ofrece en el próximo video CC por Antarctica Films Argentina